muy buenas a todos amigos amigas cómo están el día de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más el de harry potter nos encontramos en esta gran entrega estamos en el año número 2 y bueno vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy no sé exactamente cuándo nos queda de año si lo terminaremos hoy no lo sé ya veremos por lo pronto vamos a disfrutar lo que nos queda de juego y de año de howard vamos en el castillo nick guíanos gracias máquina de mil me la tengo que llevar la de mil me gustan las de mil más fuerte que yo juntarlas es que las veo y digo tengo que juntarlas sí o sí la banda sonó a los juegos geniales porque bueno la banda sonó a la película jajaja bien bien continuamos tenemos algo con gilderoy lo que acabo vamos a ver qué es bueno vemos lo que es de lejos y como harry ron se ríen pues bueno tenemos que hacer desafíos a nosotros también perfecto harry ya terminó su desafío ese creo no con todo porque pase de la línea ah así que harry ron pasaron desafío Y se presentan Giddler, Lockhart y Snape. Que grano. No es lo que llamamos nosotros. Tan mal fue con su nimbo en 2001. Me pego. Por cierto, si queremos puedo cambiar a Ron, pero no es que sirva de mucho porque hay que pegarle a Malfoy. Y Ron le pegará a otro solamente, es para practicar. Jolín. ¿Se puede pegar con el Pjarmus o con el hechizo este? Normal. Cualquiera de esos sirven. Adiós, Malfoy. Derrotado. Aprendimos a esbellarnos. Grande hechizo. Muy típico de Harry, ¿no? Ya tenemos 16 bloques dorados. Nada mal. Está restaurando con la serpiente. Pero a Germán le dice que el mago... ...que el mago oscuro, o el mago de Slytherin, habla con la serpiente. Ellos están asustados de él. Tienen un símbolo en la escoba y Germán le puede... ...piensa que puede ser el símbolo ese que anotó. Así que sí, vamos a seguirlo. Vengo por ser del bloqueado. Estamos del bloqueando muchas cosas, así... ...de la nada. Apenas comenzó el capítulo ya bloqueamos un hechizo y una lengua. Vámonos, Harry, vámonos. Vamos. Perfecto. Vamos a las escaleras encantadas. Garanda no lleva ni casi decapitada, ¿no? Aquí. Vamos a probar con una serpiente. Ahora sí, sí, qué tal. Pues la serpiente no suelta todo esto. La cabeza no... Todo sí. Ahora vamos, ponemos la parte de abajo, la serpiente... ...la parte del medio... ...y luego la cabecita. Y seguimos a Marfoy. La música. Un par de moneditas. No podemos abrir la puerta. No podemos abrir la puerta. ...de la puerta. A ver, a dónde quiere ir Hermione, ¿no? a ver, a ver ¿dónde nos llevas? aquí, sí, vamos para aquí recorrimos bastante el castillo, una y otra vez de un lado para el otro ahí está Germani robando en el despacho de Snape y nos enseña una poción nueva una poción multijugos interesante, ¿verdad? una poción muy útil, que no va a servir de mucho luego para hacerle 100% también le pedí solamente a una de las botellitas agarramos el primer ingrediente bueno, primero es el orden no importa mucho realmente pero bueno es nuestro primer ingrediente eso, ese lazo agarra a alguien bueno, lo mate y le saca el pelo pues todo se apropió, ¿no? que malvados que somos perfecto 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 la última parte de la poción justifín Fletcher del otro lado a lo que va a pasar a los caminos llamada Malkin túnicas de indicación y van para comprarlo bueno este cuadro solamente relacionará al miembro de la casa de Huffer bueno lo que hacemos es tomamos la poción y caminamos a justifín Fletcher no me guste un botón sí es que un botón de toma la poción va para atrás después y seleccionar el personaje y nosotros vamos la de Huffer hola poción multijugos de bloqueado perfecto una poción de bloqueado una de esfuerzo y la poción multijugos no sé si hay una poción más realmente bueno ya podemos irnos los calderos dorados que llevamos por ahí los jardines de Howard pues bueno eran de poción multijugos a ver Nick vamos de cualquier vamos cualquier realmente para aquí y luego para aquí vamos una zona que no hemos ido hasta ahora así ahora tenemos que hacer esto ah no no tengo que hacer esto así así limpiamos todo esto y luego limpiamos el cuadro así si no es necesario y saludamos al del cuadro siendo Justin como somos de Huffer Park pues me deja pasar y nos saluda a Gilder y Glock ahí abajo tenemos una ficha muy obviamente puesta pero bueno la dejé estamos en una nueva zona no sé qué piso es este pero estamos como en los baños o camino a los baños el mago rojo que sí me parecen los cuadros un clásico bueno magia cambiamos la tubería de lugar lean los pastelitos a Crabby Goyle pastelitos míos soníferos jajaja y bueno todo sea por la poción Crabby Goyle bueno sacamos el pelo tenemos el primer ingrediente que es lo más fácil todo luego vamos a hacer el segundo que es el segundo el intermedio de dificultad perfecto acá tenemos el segundo ingrediente y vamos a hacer el último ingrediente y vamos a hacer el último ingrediente y vamos a hacer el último ingrediente Ahí está, ahora no. Perfecto, presionamos esto y de repente se rompe eso. Nosotros somos destrosos. Esto siempre así. Hacemos algo para romper algo. Aquí damos alguna flor. Hay que explotarme, por supuesto. No puede ser de otra manera. Una flor sirve para... ...alumatizar eso. Y tenemos un ingrediente. Y nos tomamos la presión, claro que sí. Pero esto tenemos como el pelo. Encima de nuestro pelo. Pero Hermione es un gato. Por el Hermione. Qué malos como se ríen de Hermione, eh. Qué malos amigos. Bueno. Es un poco diferente la transformación, ¿no? Vamos a hacer así. Continuamos con el PC de flauta y aparecen las serpientes. Bueno, cuando sale la serpiente... ...la pierda en la boca, le pegamos en la boquita. Ya tenemos las piezas de la serpiente. ...que forma una armadura dorada. Y la armadura dorada nos empuja. Y sirve para cerrar esta llave. Y muere luego de hacerlo. Mure armadura. Ya recorreremos armadura. Quería apuntar esa milla quizá, ¿no? Ahora sí podemos entrar, gracias a que somos... ...bueno, de Slytherin. Aparentemente, ¿no? No. Bueno, la complica un poco, pero no pasa nada. Nosotros ahora nos encargamos de... ...de eso. Aprendemos la serpiente donde tenemos que ir. Ahí están los ojos, pero antes de eso... ...lo que tenemos que hacer es... Yo me he olvidado. No sabía dónde estaba el pescado. Sé que tenemos que ligar al pescado este. O al pez, mejor dicho. Y ponerlo en el agüita. De esa manera... ...vamos a sacar esto. Y colocar los ojos en su lugar. Hola serpiente, ¿qué tal? Y nos abre la portita, ¿no? Vemos que el símbolo es muy diferente al que... ...vimos en la pared. Y como se nos acaba el hechizo... ...pues nos vamos corriendo. Muchas arañas. Bueno, juntamos tantas monedas, de hecho. Las junté porque, bueno, quería juntar un par de monedas... ...pero no quiero juntarlas todas. Y bueno, tenemos... ...18 de ladrillos. Me falta muchísimo todavía. Vamos a continuar con la historia. Está buscando el significado del símbolo. Bueno, encontró que... ...hay un sapin de gigante ahí... ...en la cámara. O un basilico, mejor dicho. El pobre Germaini ha caído. El pobre Germaini ha caído. Vamos a investigar. El pobre Germaini. Vamos al baño. Con ese ruido. Y se lleva un... ...un grifo en la cabeza. Por ahí estamos enfadados a Myrtle. De rebotón. Ahí le pegamos a Myrtle. Venga, venga, tirad más cosas. Bien. Au. Me pegó en toda la cabeza. Le pegué al lado. En lugar de frente a la puerta. Bien, puerta abierta. Me está destrozando, ¿no? A Myrtle, toma. Me mató. No puedo creerlo. No sé cómo me pego realmente. Pensé que no me pegaba. Pero bueno. No puedo creerlo. No estoy mal. Probé el teléfono. Ahí tiene. Aquí tiene, y ahí tiene otra vez. Mientras rota ahí nos tira un tiro... ...en la cara. ...a Ron, pobre. la arigató el libro nos teletransporta a algún lugar un Dumbledore y un joven Dumbledore me están preguntando acerca de Mirtle y ahora vamos a resolver este misterio ponemos esto aquí, hacemos así y hacemos así y las escaleras quedan quietas que es una cosa muy importante de hacer bien, acá tenemos un ingrediente ya veremos para qué es, pero bueno es un ingrediente que sirve ustedes me caso acá todo sirve bueno, tampoco está tan mal puesto ahí está bien, me gusta primer ingrediente vamos a la puertita aquí nos colocamos dentro tenemos las orejeras para la mandrábola volvemos eso metemos la palanca no, acá no era era arriba, ¿verdad? vamos para arriba aquí no hay mucho que que juntar por el momento a menos que esto tuviera algo sí, acá tenía el hueso esqueleto pero lo que nos queda creo que era arriba si no, me equivoco oh no, no, no todavía no puedo ir arriba es cierto porque no tengo lo que nos falta que es eso esto no era nada vamos para arriba ya me acuerdo no está lo que nos falta está aquí bien, sin arriba con esto tenemos la poción de fuerza la cantidad de vasos que rompemos después de tomar alguna poción nos rompemos el vaso ya tenemos para armar un castillito aunque siendo sincero pues a ver si es más fácil hacerlo así que otra vez vamos a romper otro vaso porque me gusta romper el vaso me tiras para recargar la poción al máximo como es por tiempo vamos mejor con la poción llena con el tiempo lleno mejor dicho y bueno hay que ir por arriba con la poción ¿qué pasó? o li me desvié no puedo creerla vamos a tomar otra vez porque si no me voy a quedar sin efecto calculé mal la perspectiva y salté donde no debía pensé que había saltado recto pero tengo que saltar un poquito para abajo sin creer como es este que me han echado a los bordes y se está muy pegado a la pared pues así pasa que no es muy complicado saltar acá pero bueno me estoy cayendo igual cortaré cuando ya me caí mucho perfecto bueno entonces saltamos al cerdo este y podemos pasar básicamente el diario está un rey dólar bueno activamos el interruptor este para que la escalera cambie de posición voy a gastar maguito este maguito que siempre nos ayuda de cierta manera arroja eso al piso nosotros lo usamos perfecto tiramos esto ah genial bot ahí está por cierto vamos a usar a tom rey también tiene más hechizo que nosotros de hecho vamos a usar a harry la verdad aparte él como que las cosas las ve en blanco y negro ahora vamos a usar maguito para sacarlo de ahí y aquí caen piezas para subir claro que sí acá tenemos como una especie de arcos los modificamos a nuestro gusto para abrir la puerta perfecto y hasta vamos a harry sentado en una caja esta aragor la araña y se escapa pobre hagrid le saca una varita jenny está como en trance arra el diario y por ahí está la parcel y bueno otro nivel completado y bueno habiendo completado estos dos niveles me parece el mejor momento para ir dejando el capítulo de hoy por aquí espero estar disfrutando mucho las aventuras de leo harry potter esta gran entrega después de que en el siguiente capítulo ya terminemos el segundo año ya lo veremos les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense